Seguidores, bueno pues vamos a instalar un tanque estacionario de la marca Tapsa Obviamente vamos a hacer una línea también de agua Vamos a dejar ahí una toma de alimentación ya que aquí va a llevar un horno para una panadería Entonces pues nos piden, prácticamente el fabricante nos pide un regulador 10-17-57 Si, el regulador y quiere que lo dejemos a 2 kilos de presión el gas Eso es para el tanque estacionario y esto es un 10-080 para la parte interna Obviamente con sus respectivas válvulas, las de llenado, donde va a estar la toma de llenado Y donde va a estar el acoplador para la llave de llenado pero en el tanque Ya tenemos aquí pues prácticamente todos los materiales, los consumibles Vamos a hacerle la instalación Bueno pues vamos a empezar Bueno vamos a soldar Vamos a meter soldadura de 95.5-50 Obviamente nuestro soplete es desechable, no es recargable Ok, vamos a soldar la tubería para gas Ya que decidieron meter tubería de gas Fue tipo L, tipo L color azul Si, ahora vamos a soldar Es un conector de media Para que empiece a caer toda la soldadura Este es 95.5 Trae más soldadura, pestaño Y esta la 50 nada más es para tapar la porosidad Y como ven es más, requiere de menos temperatura Con esto, más que nada así, así nos queda Ok Bueno vamos, soldamos La parte como es del tubo de llenado Esto es de tres cuartos con su conector Macho, que entra en la válvula SMS de tres cuartos Si, su nipple, su reducción Su codo Esta es reducción Esto, todo esto es de tres cuartos Tres cuartos, tres cuartos Un nipple por seis centímetros Su reducción Bushing De tres cuartos A una, un cuarto Su codo 45 Y aquí es a donde llega el camión De El estacionario A cargar A cargar el gas Por aquí la llenan Y ya saben que la tienen Siempre cerrada Llegan La abren Y entonces Aquí tiene una flecha La dirección Porque aquí va a llenar Y va a ir en esta dirección Bueno Ya armamos Le pusimos el Acoplador En la válvula de llenado Si Obviamente le vamos a dejar el empaque Este La Su tapita Por la garantía Ya le pusimos La La válvula Si ustedes Vemos Aquí Tiene la La flecha Hacia donde va Obviamente va Hacia que llene El tanque Si Ya le pusimos Aquí es de cobre Su llave de servicio Para Para la purga Si Y así es como Vamos 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 para abajo Si Ya nada más Vamos a Conectar La 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 salida Que nos pidieron Un regulador 10 Guión 1757 Que nos tiene que entregar 2 kilos Ya que es para un horno Que pide 2 kilos de presión Y ahí vamos Ahí tenemos La La tapa Ya estamos a punto De terminar Así es como Nos quedó Ya acabamos De instalarlo Si Su válvula De seguridad Para el llenado Su regulador Para los servicios Obviamente En media Todo esto Es en media Ya que va Va a fluir 2 kilos de presión Así es como Lo pide el horno Si Y este es lo De llenado A 3 cuartos Esto es a 3 cuartos Y ya está a media Ok Veamos Los servicios Y aquí es a donde Nos quedó Lo que es El llenado Con su codo 45 Su válvula De llenado Su válvula De seguridad Esto es a 3 cuartos Y de aquel lado Viene de arriba Y se mete Allá A los servicios Bueno Pues ya terminamos Allá tenemos La entrada Es una T Vamos a verla De este lado Entra Tiene Hace una pequeña U Si Y se va Con esta A esta línea Porque Los pidieron Otra Toma ahí Si Ya que esto Va a ser una Una panadería Van a hornear Y aquí está Como nos quedó Si Ahora La parte principal Es Esta Bajada Que está Presurizado Vean Lo tenemos Prácticamente A 2 kilos Nos faltan Como 3 libras No tenemos Problema En eso Y así es como Nos la piden Las personas Del horno Con terminación A 3 octavos Fler Si Obviamente Tenemos Nuestro regulador Nuestra válvula Y aquí Ya se va a conectar Pero vean Ahí está Así es como Nos quedó Bueno Pues terminamos Esta instalación De un tanque Estacionario Utilizamos Para soldar Los dos tipos De soldaduras La 95.5 Y la 50 Así es como Terminamos La alimentación Todo en media Reguladores Que pidieron Y En 3 cuartos La toma Ok Bueno Pues hasta aquí Lo dejamos Nos vemos Hasta la próxima Más